Yo, ¿qué pasa chavales? Hoy os traigo un vídeo bastante sexy con Arturo, una partida bastante clean la verdad, tuvimos que carrear como siempre a todo el mundo. Así que nada, sin más, os dejo con el vídeo para que lo disfrutéis. Para toda la gente que pregunta y tal, ya lo sabéis, estamos jugando en la SPL, podemos jugar viernes, sábado y domingo, ahora vuelve después del parón. Así que ya sabéis, para apoyarnos podéis estar en el canal de Warchi, en el canal de MyGame o en el que sea que lo retransmita. Así que sin más, vamos allá. Creo que no he dado ese último básico, o sí. Sí, sí. ¿Qué build te haces con Osiris? Pues me haría máscara, botas de daño, Gaia, Mystical, Talisman o Pesti. No sé qué más, la verdad. Witchblade quizás, el Discord y luego un Warrior. El de la izquierda. Esta aquí en de Jormung está guapísima. Lástima que sea de Jormung. ¿Por qué cojones hay un Heimdall Ares perdiendo línea? Contra Geb Zernunos. ¿Cojones? Máscara donde está, escribe Rant y ya está. ¿Cuándo te dije el 2 y cuándo con el 3 al principio de la partida? Cuando quiero pushar y ya al Jormung no le voy a meter knock-up ni el slow. ¿Para qué coño quiere slow contra un Jormung? O sea, voy a pushar ya. No, para qué coño. Escortando un Jormung. No, para qué coño. No. Lo que coño tiene que proteger a la partida a la partida. Las escuelas de Jormung. Las escuelas de Jormung. Podemos sobre. Los. ¿Tienes escuelas de Jormung. A lo mejor se vea el knock-up Sí, a nivel 4 Pero de antes Cuando los jungans no estaban round ni nada ¿Qué opinas de la de quien escucha United? Está guapa Ok ¡Suscríbete! Cuando vuelvo a SPL, el 9 empieza la Season, creo ¡Suscríbete! ¿Serías el Rooney con Arturo? No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se me ha olvidado que esa mierda me vea a través de las paredes ¡Mia puta bitch, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mierda, tío! No tendría que haber muerto a ello, hermano No sé, tenía que haber ultiado fuera de ahí al carajo No sé, tenevis Y mirad que lo he mirado antes, pero he dicho, bueno, no me va a confiar No sé, tenevis No sé, tenevis 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué mientes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No sé, y yo parecía eso La quinta guerra mundial, cabrón ¡Qué cojones! ¿Dónde vas? ¡Qué fumado! Está volviendo loco, tío Nota problema Hola Julio, te sienta bien el blanco Gracias No tanto como el Blaugrana, el Blaugrana es lo mejor, cabrón Se me armó Tengo mucho el Nerf al Erturo Bueno, se va a notar, pero Ha Nerfeado a los otros, así que igualmente se va a seguir cogiendo por encima de los otros, ¿saben? Vamos a hacer un gameplay Pues aquí me apetecía jugarme un Arturo Ahora se me ha tallado mi ligue para el directo, pero se ha quedado dormido Eh, no quiero ser yo quien te diga que lo tienes que dejar, pero ¿Qué coño es esto de quedarse dormido viendo el morir encima del mundo, tío? ¿Me lo puede explicar alguien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No, no, ¿qué Miguel? No he leído, no he leído, no he llegado a leerlo ¡víjame! No, no he leído, no he leído, no he leído, no he leído, no you've been crying PING DEAF 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 No, no No hay contador de subs hasta el 8 8 Pues avísame Miguel cuando lo haga que lo quiero ver No hay contador 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 Ellos No hay contador No hay contador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero me da un poco de pereza O sea, tiene que ser un random Lock de esos Si no, no tiene gracia Sí, sí, tiene que ser un random Tiene que ser un random ¡Suscríbete al canal! ¡Hah! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que ¿Por qué coño tiras la cadena En vez de ultear, tío? No lo entiendo He llevado Pancho Muchas gracias de mano para la suscripción del regalo ¡Vamos! 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 ¿Por qué cojones han dicho Retreat, Attack, Fire, Giant y San 3 En derecha, tío Es curioso, tío, es curioso No, 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 no No, 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 no Esto no puede ser Esto no puede ser O sea, no puede ser No, 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 no No, 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 no